Saludos, bienvenidos a Encuentros. Esta noche es Nochebuena y el tiempo del Adviento llega a su fin. Es un momento para prepararnos para la Navidad. Mañana nace el niño Jesús y qué mejor que hacerlo con nuestro corazón lleno de amor y pensando en una buena obra que ofrecer al niño que va a nacer. En el programa de hoy hablaremos de TSE, del Encuentro Europeo de Jóvenes que tuvo lugar aquí en Valencia y que congregó a más de 15.000 jóvenes de toda Europa que vinieron para rezar y meditar a través de esta particular espiritualidad inspirada por el hermano Roger. También hablaremos con los jóvenes de acogida a TSE Valencia que se preparan ya para realizar la peregrinación de confianza a través de la tierra de este año que comenzará el 28 de diciembre en Riga y en donde van a pasar todo este final de año. Y en el programa de hoy también les mostraremos la bendición de imágenes del niño Jesús de los Belénes de las familias valencianas que tuvo lugar el pasado domingo en la Catedral durante una misa presidida por el Cardenal Cañizares. Y seremos testigos de la fiesta que inundó el Centro Arrupe de Valencia en la denominada Navidad de los Pueblos en la que cerca de 250 personas entre refugiados inmigrantes y personas sin hogar compartieron una cena navideña y entonaron villancicos y canciones típicas de estas fechas de cada uno de los 20 países de procedencia de los asistentes. Un encuentro festivo que fue organizado por el Secretariado Diocesano de Migraciones del Arzobispado junto con Cáritas Diocesana y el Servicio Jesuita a Migrantes. El año pasado por estas fechas 15.000 jóvenes venidos de distintos puntos de Europa llenaban las calles de Valencia para celebrar una acogida especial, la acogida de TSE aquí en Valencia, una espiritualidad muy particular basada en la oración y en los rezos y en los cantos. Para hablar de ello hemos traído a encuentros a varios jóvenes, entre ellos el delegado de la delegación, presidente de la delegación de Infancia-Juventud, Virgilio González, y también traemos a dos jóvenes de acogida TSE Valencia, a Joan y a Gonzalo. Buenos días. Bueno Virgilio, primero queremos saber por qué una comunidad de oración y de interiorización atrae a tantos jóvenes, atrajo tantos jóvenes a Valencia, atrae a tantos jóvenes en Europa, por qué atrae esta espiritualidad. Pues porque justamente en los jóvenes es donde hay una mayor búsqueda de coherencia, de interiorización, porque están sintiendo muchos vacíos en muchas realidades y esto da respuesta. De una manera sencilla, como es TSE, pues pueden encontrarse con otros jóvenes que también están buscando y además encontrarse con Dios, de una manera común, sin diferencias, sin separaciones, sino todos juntos y todos acogidos. Esto es una peregrinación lo que vais a realizar ahora, porque marcháis a Riga en breve, la semana que viene, vais para allá, y el relevo de Valencia del año pasado lo acogió Riga, la capital de Letonia. Para allá os vais y en lo que se llama la peregrinación de confianza, y vais a un país que durante bastante tiempo el gobierno soviético persiguió a los cristianos allí, y qué es lo que esperáis encontrar, a diferencia de Valencia, país católico, de gran arraigo de nuestra cultura, en aquel país con esta... Pues creo que lo que nos vamos a encontrar es bastante frescura en la vivencia que tienen los jóvenes, en una iglesia que aunque haya sentido esa opresión o esa persecución durante un tiempo, pues viven con honda profundidad del sentido y el sentirse cristianos. Y entonces en esa defensa, pues es lo que los jóvenes también pueden encontrar esas fuerzas que a veces aquí por la tradición o por la comodidad, pues a veces nos diluye. Y allí pues es poder purificar aquello que a nosotros nos cuesta más a veces ver, ¿no? El encuentro directo con Dios, la opción directa y pública de ser cristianos dentro de las diferentes confesiones, pero sentirse fuertemente enraizados en Jesucristo. Y eso es único, porque a nosotros nos es más difícil encontrarnos, ¿no? Es justamente a veces en ese aspecto la cara opuesta, ¿no? En el sentido diferente de encontrarse con Jesucristo en un lugar donde merece la pena ir a luchar y donde a algunos les ha costado la vida ser cristianos. Y bueno, tenemos aquí en encuentros, como les decíamos, a Joan y a Gonzalo. Gonzalo, los jóvenes peregrinos que vais ya para Riga, que os estáis preparando, ¿estáis acogidos y os van a acoger a través de las parroquias, en casas particulares, en espacios? Entonces, ¿dónde vais a estar vosotros? Pues depende mucho, porque justo han habido dos encuentros de todos los que han habido que han conseguido meter a todos los jóvenes en familias. Fue en Estrasburgo y fue en Valencia el año pasado, justo aquí. Entonces, el resto de años han tenido que acudir a sitios como gimnasios, polideportivos, casas ancianos, porque hay sitio en el que puedan meter a mucha gente y puedan acogerla lo mejor posible. Y entonces, no lo sabemos. Cuando lleguemos allí nos dirán dónde estamos y qué nos ha tocado. Eso ya se verá allí. Y Joan, ¿por qué los jóvenes, jóvenes como vosotros, porque te sé es para jóvenes de 18 a 35 años aproximadamente, ¿por qué los jóvenes decidís pasar la noche vieja rezando? Rezando en un país distinto al vuestro, fuera de vuestras familias. Además de rezando, también se hacen muchas más actividades. Se hacen momentos de encuentro, momentos de compartir, también momentos de diversión, en los cuales la gente saca las guitarras o saca los instrumentos típicos de cada país. Y al final es buscar eso, buscar un espacio en comunidad en el cual todo el mundo se sienta integrado y se sienta cómodo ahí. Además, la parte central del día son las tres oraciones diarias y son los momentos en los que también es importante el ver y el interiorizar un poco todo como ha ido el año. Y a partir de eso, pues, empiezas con buen pie el siguiente. O sea, este encuentro ecuménico es como una revisión interior de cada persona. Se aprovecha también para hacer un recuento de toda tu vida interior, de lo que has hecho, ¿no? Sí, durante todo el año, ver dónde no has hecho bien las cosas, dónde tienes que mejorar y planteártelo e intentar mejorar de cada año siguiente. Gonzalo, vosotros participasteis también en el encuentro que hubo aquí en Valencia y formabais parte de la organización en vuestras respectivas parroquias, en movimientos. ¿Cómo es una oración de Tese? Ese silencio, ese recogimiento no es muy propio, no es muy habitual, visto, ¿no? Es una oración que yo no conocía y realmente me encanta porque mezcla dos cosas que a mí me ayudan mucho, que es la música, lo que aprecio muchísimo y luego ya la oración interior. Me gusta mucho porque yo a la hora de rezar, si tengo música al lado, no puedo. Estoy fijado en la música, estoy fijándome en la música y no puedo rezar. Pero tengo mi momento, mi momento de tranquilidad, no sé, me encanta. Están los salmos cantados, está la aleluya cantada, está todo cantado, todo lo puedes escuchar y luego tienes tu momento ya para interiorizar. Es algo que me encanta, que respeten ese momento de cada uno y cada uno lo haga a su manera, me encanta. Y Virgilio, ¿cómo recuerdas tú, cómo recordáis vosotros tres, cómo recuerdas tú el encuentro de Tese que tuvo lugar aquí en Valencia? O sea, ¿más calor que el que vais a encontrar? Sí, no, más calor seguro porque allí, y eso que dice que están en ola de calor por allá, pero bueno, su ola de calor para nosotros es bastante frío. Pero, hombre, es verdad que yo la viví un poco más tranquilo en el sentido de que no era yo el responsable, era Óscar Benavent, que estaba como presidente de la Comisión de Infancia y Juventud, y entonces era más directamente todo ese trabajo. Pero la pasión un poco de todo lo que era la organización, de ver un poco el empujar, el acompañar voluntarios, las dinámicas, el funcionamiento y la sorpresa de cómo moverse jóvenes de un lado para otro sin que haya ninguna dificultad, ningún enfrentamiento. Incluso sé que el ayuntamiento le agradeció y dio la enhorabuena de que no hubiera habido ningún problema ni ninguna tensión que hubieran tenido que resolver. Eso sorprende porque mueves a tanta gente joven que presupones que va a haber problemas, es un poco esa tensión. Y te sé sorprende porque es otra cosa, los jóvenes son así también, y entonces es ese encuentro. Pero es verdad que la tensión, porque todo saliera bien, de que todos estuvieran atendidos, de que menos mal que hizo muy buen tiempo, y entonces facilitaba también las cosas porque Valencia permite vivir en la calle, salir a la calle, estar en la calle, y eso facilitaba muchísimo las cosas. Pero estaban de voluntarios que estaban más en frente. ¿Y vosotros hicisteis amistades nuevas a través de la relación que teníais en todos estos días? Pues yo sí que conocí gente en TSE, durante el verano anterior yo estuve un mes y conocí mucha gente que luego recibí en Valencia y fue una alegría verlos, pero yo también estuve mucho ayudando en la organización propia del encuentro y la verdad es que tuve poco tiempo para salir. De todas maneras, lo que nos decía la gente es que estaban muy contentos, como ha dicho Virgilio, de salir a la calle, de tener el río, que es un parque estupendo para hacer un encuentro de TSE, porque la gente pasaba el día ahí compartiendo, hablando de sus cosas. Y al final es eso, encontrarse con gente de otras culturas, de otras confesiones, pero que al final compartes lo mismo, compartes la misma búsqueda. Vosotros aparte sois miembros de Acogida TSE Valencia. Vosotros después del encuentro de TSE aquí en Valencia decidisteis que esto no podía acabar y que TSE tenía que permanecer en nuestra diócesis. ¿Qué es lo que hacéis desde Acogida TSE Valencia durante todo el año? Son muchas actividades, resumirnos bastantes unas cuantas. Pues hacemos básicamente continuar aquello que TSE hizo aquí. Entonces, hacemos desde oraciones itinerantes nosotros y luego también hicimos reuniones con todas las archidiocesis de Valencia para invitar a cada una que hiciera sus oraciones con las parroquias de la archidiocesis para que hicieran oraciones itinerantes entre ellos. Entonces, llevamos esas oraciones, las itinerantes nuestras, pero también organizamos los viajes para ir a TSE. Organizamos en Semana Santa, en la Semana de Pascua y luego en todo el verano. Este año nos lanzamos a la piscina y sacamos seis viajes a TSE en verano. Sí. Que luego no salieron todos, pero bueno, salieron cuatro al final. Salieron cuatro de seis. Está muy bien. Muy bien. Sí, ya estamos programando un poco todo lo del año que viene, lo del próximo año. O sea, que cualquier persona también que quiera acercarse hasta TSE no tiene por qué hacerlo sola, puede contar con vosotros directamente y con gente que le mueve la misma inquietud poder acudir a TSE a través de vosotros y con vosotros, ¿no? Que es como una guía, una especie de agencia, por así decir, a TSE. Al final hemos creado una red de gente que en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Valencia hace muchísimas oraciones de TSE. Y entonces solo hay que acercarse a la parroquia y preguntar, oye, ¿dónde hay una oración de TSE cercana? Y todo está, además, publicado en nuestra página web. Y ahí todo el mundo que quiere que se interese en el tema, se interese en TSE, puede acceder y ya os decimos que hay muchísimas oraciones cada semana en toda la Comunidad Valenciana. ¿Y cualquier parroquia puede solicitar que una oración itinerante esté en su parroquia? Sí, no habría problema porque desde Acogida Valencia nos coordinamos con ellos y les podemos proveer de todo el material que necesiten. Tenemos iconos, tenemos la cruz, tenemos telas, tenemos iluminación. Además, si también nos lo dicen con tiempo, podemos ir con gente que cante y amenice un poco también los cantos de TSE y no habría problema. Entonces, solo tienen que contactar con nosotros y nosotros lo gestionamos. Y Gonzalo, ¿por qué, podrías recomendaros una manera de decirlo, ¿por qué seguir la espiritualidad de TSE? ¿Por qué entrar en ella? ¿Por qué conocerla? Una pregunta compleja. Es que es algo que, empiezo diciendo que es algo que se puede explicar, pero es muy difícil. Es algo que tienes que vivir y lo mejor es que no te digan nada y que te sorprendas, que es lo que yo hice. Que me fui a Praga sin tener ni idea de lo que era y me quedé con toda la maravilla que es. Entonces, ¿por qué? Pues, no sé, es todo súper sencillo. Te invita a la sencillez, a dejarte acoger, a dejarte estar perdido por ahí y a la vez estar perfectamente en un sitio que no conoces a la gente, no conoces el sitio, pero estás muy bien. Es que es difícil recomendarlo. Si conoces a gente, haces nuevas amistades, conoces todo tipo de gente, te abres también. No estás cerrado a tu confesión, cerrado a tu zona, cerrado a tu gente. Te conoces gente de todo el mundo, todo tipo de pensamientos. He conocido todo tipo de personas en Tese y cada pensamiento que dices, ¿de verdad hay gente que piensa esto? Pero sí. Y no influye en nada, es lo mejor. El hermano John de Tese escribía en un libro que en las oraciones de Tese, muchos jóvenes, los hermanos de Tese se sorprendían porque sentían libertad. En una oración que puede parecer desde fuera tan cerrada, porque hay que cantar en ciertos momentos y hay que rezar en otros, ellos se sentían libres porque tenían momentos de silencio en los cuales pensaron en su vida. Además, también al ser en Tese un movimiento ecuménico, y no importa si eres cristiano católico o cristiano protestante, todos son acogidos en Tese. Además, yo también he tenido la oportunidad y la verdad es que sorprende, y es un detalle que a mí me gustó muchísimo, en un verano en Tese ver también musulmanes y judíos rezando en Tese, porque al final lo que nos une es el amor. Es una unión de confesiones, es un encuentro interconfesional, en el que no se mira nada, se mira la persona, lo que interesa estar allí. Sí, al final lo que nos une es el amor, el seguir a Jesús y el ayudar al prójimo. Y Virgilio, tú eres la persona responsable que encauta esta vez la predinación hacia Riga, y cómo han ido todos los preparativos. Bueno, yo me alegro porque está el grupo de acogida Valencia, que realmente son ellos los que lo empujan y lo llevan adelante. Esto es acompañarles, porque la confianza de todo lo que se ha trabajado antes y todos los años que se iban realizando actividades, pues da esa confianza. Los preparativos han ido muy bien, porque, hombre, era muy difícil a tanta distancia como es este encuentro, pues lo que supondría el vuelo o el autobús, todas estas cosas eran mucho más complejos, porque no podías asegurar para mucha gente, tenías que cerrar las plazas con mucha antelación, y eso siempre complica, porque la gente, y especialmente los jóvenes, lo piensa en el último momento, el poder marcharse, y ahora ya es un poco difícil hacerlo con un poco tiempo cuando tienes que trasladarte tan lejos. Aquí igual alguien está pensando, yo me puedo ir ya con ellos y tal. Pero claro, es muy difícil, vuelos, permisos, esto lo complica. Otras veces ha sido a través de autobús y eso enseguida, pues bueno, pues una plaza más o a ver un autobús, se puede un poco completar. Pero yo creo que todo el proceso ha ido bastante bien y en principio, pues todo preparado y todo previsto, un poco buscando también la seguridad, porque en estos tiempos también hay que contar con esto, es decir, no viajas simplemente sin ningún criterio o tal, sino a la aventura, sino que también un poco tienes que preocuparte porque las cosas, bueno, pues estén lo más seguro posible, aunque TSE ya lo hace muy bien, porque ya desde hace muchos años lleva un registro y una manera de controlar también quien asiste, porque aquí parece como que aparece la gente y ya está, pero cada persona que acude al encuentro de TSE recibe primero una autorización por parte de la organización de TSE. Porque previo al encuentro propio un montón de voluntarios llegan a la ciudad de acogida y ellos mismos ya son los que se encargan de ver las personas que llegan de cada país, de cada diócesis. Claro, sí, sí, es todo un poco buscar el máximo de seguridad y que la organización pueda salir todo bien y que no haya ningún problema, porque al final lo que se busca es que la gente disfrute de verdad lo que es, que además aproveche ese encuentro de oración y de encuentro cristiano que significa TSE y que nadie se sienta en mal lugar o molestado, sino que todo el mundo tenga claro a lo que acude, porque no solamente es tu experiencia, sino la que provocas en la gente que te acoge o la que provocas en el entorno. Es ese concepto de comunión que necesitas a todos, cada uno es importante. Entonces aquel que va con otra idea, pues se hace mal a él y hace mal a otro, pero el ambiente es lo que te transforma y eso es un poco lo que TSE también quiere ofrecer, porque es el espacio, el lugar y la sencillez. Y con eso el encuentro con el Señor está mucho más que asegurado, a eso tenemos que ayudar todos. ¿Y cuándo partís? La semana que viene, pero ¿por qué día? Porque además vuestra peregrinación es rara, vais en autobús, avión, os atocáis, buf, buf. Sí, en esta vez vamos a ver cómo va a ser la aventura, ¿no? Pero bueno, el mismo el día 26, bueno, ya el día 27, que es 12 de la noche del 26, pero ya partimos ahí desde Valencia hacia Barcelona. Ya los horarios, me confundo yo todavía, ¿no? Pero bueno, ya desde Barcelona que tenemos el vuelo a Vilnius, que es en Lituania, y luego ya después ya llegamos a Riga, ya llegamos desde Vilnius hasta Riga, son también cuatro horas, tres o cuatro horas, me parece. A las cuatro llegamos y luego ya nos acogen allí en un colectivo también era, porque en la noche del 27 no hay acogida, el 28 empieza la acogida, entonces nos han metido en un gimnasio a la gente que llega el 27. Claro, como está el tema de los vuelos, que no tienes siempre que quieres, no es el autobús que decides a qué hora sales, a qué hora llegas, entonces esa noche nos acogerán y luego el 28 empezará. ¿Y cuántos jóvenes vais? Pues van 50 que hemos sacado a acogida a Tese Valencia, y además va un grupo de gente de Alchemesí, de toda la zona, que también van alrededor de 40 personas, si no me equivoco. En total van unos 90 valencianos. Muy bien. ¿Y habéis pensado ya en qué tipo de talleres participar a través del programa? Habitualmente son talleres de fe, solidaridad, cultura y arte, ¿no? ¿Qué son los que más os llaman la atención? ¿En cuáles más os queréis centrar o involucrar? Yo es que de momento no los he mirado, no te voy a mentir, pero en Tese fui a uno que me interesaba mucho, y era la relación entre Dios y la ciencia. Es un tema que provoca muchas discusiones a veces, y a veces por pequeñas ignorancias caemos en errores, y fue muy interesante, porque habla de la verdadera visión que tiene la Iglesia sobre eso, y realmente lo que piensa la Iglesia sobre eso. Entonces es un tema que me interesaba mucho, y es al que fui y me gustó mucho. ¿Y subsanó todas tus dudas? No, lo tenía más o menos claro de cómo era, pero claro, ahí es donde te digo que hubieron muchísimas opiniones, teníamos desde gente creacionista, gente que creía en el Big Bang completamente, todo tipo de opiniones, una chica que creía en el creacionismo tal cual, la Biblia, que creía que cosas como que los animales, los fósiles que hay, que eran los animales enterrados en el diluvio de Noé, todo tipo de opiniones, pero lo mejor es que nadie criticaba, y nadie te decía, estás loco, pero ¿cómo piensas eso? Eso es lo mejor, lo que se agradece, la gente no te critica y te sientes más acogido. Es bastante bueno. ¿Y el sacerdote, Virgilio? Bueno, yo, sobre todo por una cosa que hace muchos años que también participaba de los encuentros de tesere europeos, y entonces ahora es un poco como vivir esa experiencia, es verdad que como sacerdote no he estado en los encuentros europeos, y es un poco como, bueno, pues volverme a encontrar con eso, que a mí también me empujó en un tiempo de vivir desde la sencillez que todo el mundo que está allí se respeta y se escucha, cuando el mundo alrededor es un poco como de conflicto, como que bueno, tú lo tuyo, tú yo lo mío, pero no encontramos puntos en común, que incluso a nivel europeo podemos decir que ayuda a sentirnos partícipes y formando parte de una tradición y de una comunión que allí es sencillo y es fácil, cosa que luego después vuelves en otros lugares y me parece que es como complicado. Pues espero buscar esa manera, a veces acompañar, convencer a jóvenes que merece la pena ser cristiano no es tan fácil cuando hay mucho conflicto alrededor, pero estas cosas sencillas y la humildad, de saber decirle, mira, con esto, con esto te encuentras con Dios, y a partir de ahí ya vas a ir viviendo, eso es un poco la búsqueda, de quitarme tantos esquemas de construcción y de tal y para ir a lo esencial, que es lo que al final tenemos que ofrecer a los jóvenes. Pues llegamos al final de la entrevista, nos gusta un montón lo que nos contáis y esa humildad y esa serenidad que transmite TSE, espero que la traigáis también con vosotros y bueno, permanentemente está aquí ya con acogida TSE Valencia y nada, muchísimas gracias por venir a Encuentros, os deseamos un feliz viaje, una feliz estancia en Riga y que sea fructífera. Simplemente una invitación porque la semana final es de enero, que es la semana de oración por la unidad de los cristianos, en esos dos fines de semana, en torno al 22, porque siempre es del 20 al 25, en esas fiestas, ahí se van a celebrar por toda la diócesis en diferentes arciprestazgos y vicarías, oraciones por la unidad de los cristianos al estilo de TSE y entonces invitarles a todos, es decir, que tenemos ahí. Sé exactamente la del día 22 porque es la vicaría 1, 2 y 3 que en San Lorenzo se ofrece a las 6 y media de la tarde la oración de TSE por la unidad de los cristianos y luego los dos fines de semana, viernes, sábados y domingos hay oraciones por toda la diócesis que en la página web de Acogida Valencia ya están disponibles, o sea que invitarles y a que también el programa se haga presente en todos estos lugares. Pues con esta invitación y con estos jóvenes tan decididos acabamos la entrevista de hoy. Con todo ello entramos en las páginas de Paraula que tiene unas noticias muy interesantes. Esta semana Paraula Iglesia en Valencia dedica toda su portada a felicitar a sus lectores con una bella escena del nacimiento del niño Jesús. Feliz y Santa Navidad son también los deseos que traslada el Cardenal Arzobispo de Valencia en su carta semanal. En ella destaca que detrás de la exterioridad de las fiestas navideñas se esconde la verdad silenciosa de que Dios se ha acercado al hombre y se ha comprometido con él. La celebración de la Navidad de los Pueblos y la recogida de juguetes por el Colegio Madre Petra para los niños gitanos son algunos de los temas que recogen sus páginas más navideñas. Además el semanario anuncia la llegada a Valencia en enero de Up to You un programa para el desarrollo de la persona fundamentalmente niños y adolescentes centrado en la educación emocional. Y por último Paraula recoge la iniciativa solidaria del Colegio Edelweiss como sus 500 alumnos se involucran en la donación de alimentos y productos de necesidad para bebés en la campaña anual de colaboración provida la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida. Y como les decíamos al principio el fin de semana pasado una fiesta multicultural inundó el centro Arrupe de Tese con migrantes y personas sin hogar. Vamos a ver cómo vivieron las cámaras de encuentros aquel encuentro. Refugiados inmigrantes que son atendidos en la diócesis así como una veintena de personas sin hogar que duermen en el antiguo cauce del río Turia participaron el sábado en un encuentro y una cena navideña con platos típicos de los países de los que proceden que llevó por nombre Navidad de los Pueblos. El acto fue organizado por el Secretariado Diocesano de Migraciones del Arzobispado Cáritas Diocesana y el Servicio Jesuita a Migrantes. El Cardenal Arzobispo de Valencia acudió al encuentro que tuvo lugar en el Centro Arrupe y les animó a vivir con gozo y esperanza estos días porque no estamos solos Dios está con nosotros. El encuentro consistió en la celebración de la Eucaristía una cena y un festival con villancicos danzas y cantos típicos de los países de procedencia de los participantes. En estas fechas navideñas la Catedral acoge un montón de celebraciones familiares como la bendición de Belénes de la que le hablábamos al principio y la bendición de imágenes del niño Jesús. La Catedral la acogió durante la Eucaristía de XII y fue impartida por el Cardenal Antonio Cañizares. La bendición general de nacimientos estuvo abierta a la participación de niños y jóvenes de familias y de particulares con el fin de fomentar que los Belénes en Navidad anuncien la presencia de Jesús y que la bendición de su imagen se extienda a todos los hogares valencianos. Por su parte la iniciativa de la bendición de las imágenes del niño Jesús también parte de la bendición de las imágenes que realiza el Papa Francisco y que cada año reúne a cientos de familias en Roma. Aquí vemos la bendición del Belén de la Catedral de este año en la que ya habían colocado también una imagen del niño Jesús ahí a los pies del Belén. y con todas estas noticias llegamos al final del programa en esta ocasión nos despedimos ya hasta el año que viene no sin desearles antes una feliz Navidad y les deseamos también un próspero año nuevo además piensen en esa acción buena para recibir y regalársela al niño que va a nacer hasta entonces pasen unas felices fiestas.